Judith Olesa está con la presidenta del tribunal de sentencia que condenó a 30 años al suboficial Lorenzo Vargas. Exactamente, Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Fernanda y Alexis, se puede decir que es una sentencia obtenida en tiempo récord prácticamente porque recordemos que ayer inició el juicio oral y público del suboficial segundo Lorenzo Manolo Vargas y ayer ya culminó con esta condena de 30 años de prisión para el mismo por el asesinato de su pareja María del Carmen Mendieta aquí me encuentro en la oficina de la jueza Dina Marchuk, quien estuvo presidiendo precisamente el tribunal que condenó en este caso a este uniformado por este crimen y quiero acceder un poco a algunos detalles porque ayer precisamente no pudimos participar. Doctora, ¿una modalidad un poco atípica se lleva a cabo este juicio? Sí, así mismo. Empezó el día de ayer y culminamos el día de ayer ya en horas de la tardecita noche. Por otra parte, también en una sala un poco reducida, ¿no fue para todo el público? Sí, así mismo. Por el tema del COVID estamos con todos los cuidados correspondientes. Este tribunal encontró culpable a este uniformado, a Lorenzo Manolo Vargas, por el crimen de esta joven. ¿Existieron elementos suficientes? ¿Qué puede contarnos al respecto? Sí, así mismo es. La Fiscalía sostuvo, ¿verdad?, de acuerdo a lo emitido en su acusación de que él era autor o responsable del hecho punible de homicidio de loso en contra de su expareja, la señora María del Carmen Mendieta. ¿Entonces existieron suficientes? Sí, sí, totalmente. Se pudo demostrar a ciencia cierta, ¿verdad?, con certeza absoluta de que él era el autor o responsable de la muerte de esta joven mujer. Bueno, sin embargo, ¿él participó del juicio en este caso, pero no de manera presencial? Sí, a él lo tuvimos a través de medios telemáticos, sí. Bueno, ¿todas las personas se presentaron? ¿No eran ningún inconveniente? No, no. Hubieron 31 testigos que estuvieron presentes el día de ayer y se desarrolló con normalidad el juicio. Ahora, por el momento, doctora, ¿están llevando a cabo con esta modalidad los juicios reales y públicos dentro de las salas de audiencia? Sí, porque estamos abarrotadas de juicios y las salas uno y dos están ocupadas permanentemente, entonces nos ingeniamos como podemos. ¿Cómo fue la reacción de la familia tras explicar esta condena? ¿Usted pudo presenciar eso? Y sí, la verdad que sí estuvieron presentes los padres y el hermano y la hermana de la víctima, y sí, estuvieron conformes con la decisión del tribunal. Ahora, doctora, ¿vos tenías conocimiento acerca de lo mediático que era este caso, que estaba siendo tan esperado ya este proceso, que por cierto, un crimen que se registró en el año 2017? No, la verdad que no. Sinceramente, para mí fue un juicio más, ¿verdad? No pensé que tenía este, o sea, que iba a tener este alcance. De nada. Bueno, eso es lo que nos puede decir entonces la doctora Dina Marchuk. Ella fue la presidenta de este tribunal que finalmente terminó condenando a 30 años de cárcel a Lorenzo Manolo Vargas por el crimen de María del Carmen Mendieta. Ya recordemos, Alexis, una investigación encabezada por la Fiscalía desde un principio plagada de irregularidades se dilató tanto que se tuvo que esperar años para poder obtener justicia. Claro. Por culpa de un fiscal bandidito casi que hoy impune. Perdón que lo diga de esta manera, pero fue así. Y es así. Sí, un proceso muy largo, decían, desde el año 2017. Un proceso que también seguimos mucho desde el año pasado con lo que tiene que ver con expedientes que le daba seguimiento al caso y posteriormente se daba a este juicio. Tiempo récord realmente porque tuvieron 31 testigos, decían, en una sola jornada. Gracias, Judith, por este contacto. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Las reglas del juego cambiaron. La manera en que compramos y vendemos también. Gendela.com es la plataforma, la única, con más de 500.000 usuarios, que te permite vender tus productos a todo el país de forma fácil, segura y sin inversión. Tu tienda online puede tener más tráfico que cualquier centro comercial del país. Si sentís que es tiempo de crecer, llegó el momento de abrir tu tienda en Gendela y comenzar a vender como un profesional. Probala gratis hoy mismo. Gendela.com, una mejor manera de vender online. Gendela.com, tu tienda, donde quieras.